La Huella llegó hasta el Teatro Alverde para compartir con vos todo lo que fue el musical María, Causa de Nuestra Alegría. Me encuentro con Valeria, una de las organizadoras del musical. Vale, contame de qué se trata el musical principalmente. Bueno, María, Causa de Nuestra Alegría, es una obra que estamos preparando con Apóstoles de Lourdes hace casi seis meses, siete meses, ya de ensayos permanentes, en donde hay 110 jóvenes que están evangelizando de una manera diferente. Esa es la misión de Apóstoles de Lourdes, mostrar que el mensaje de Cristo se lo puede dar en distintos lugares y el teatro nos parecía una alternativa muy atrayente como para que esto pueda salir. Y bueno, son 110 jóvenes que están haciendo esto, siendo apóstoles en un escenario y mostrando a Jesús y a María aquí. Bueno, y usted es el Padre Luis, ¿cómo lo vivió esta experiencia? Asesorar espiritualmente, más que nada, ¿no? Y también, por sobre todo, el máximo encargado es Jesús, ¿no? Él es el que lleva adelante toda esta obra. Y realmente ver a los chicos que actúan, pero no una actitud de una escena y público, sino una actitud de evangelización. Estamos viviendo un momento en que la Iglesia está tratando de salir a misionar y evangelizar por todos los medios, inclusive en la parte cultural, en la parte del teatro, en la parte de los medios de comunicación. Y estos jóvenes son los que están tratando de hacer eso, evangelizar como apóstoles, como personas que tratan de mostrar su alegría, su sencillez, su cercanía y por sobre todo su juventud. Yo creo que estos niños ahora lo están mostrando aquí atrás, están mostrando lo que es importante de evangelizar por medio de Jesús, con alegría y con entusiasmo. Disfruten de la obra de este hermoso encuentro con María. Y un saludo inmenso para la huella. Y ahora estoy con Liliana, otra de las organizadoras principales del evento. Lili, quiero que me contes cómo se han preparado los chicos y toda la obra en general en la parte espiritual para poder llegar a crear esta maravillosa obra. Exactamente, esta obra tiene la misión de evangelizar. Por eso los primeros evangelizados tienen que ser cada uno de los chicos que están trabajando. Así que la parte espiritual es nuestro eje central. Los chicos han estado, bueno, misa diaria. Esta obra transmite mucho el valor del rosario. Así que también el de vivir el rosario, la adoración, cada uno de ellos lo ha vivido en forma individual, pero también como grupo. Bueno, y vos que estás representando en este caso a Jesús, ¿cómo lo has pasado siendo el actor, uno de los actores principales de esta obra? Y qué difícil decirlo. Para empezar, uno siempre trata de llevar a Dios a todos lados, de distintas maneras. Y esta es una manera que me encanta, porque llegamos a otra gente que antes no llegábamos, gente que por ahí no se siente interesada, pero de esta manera en cuenta que la fe sí es abrazadora, que la fe es para todos y que no es una carga o una imposición, sino que es algo que se disfruta, se vive y además ordena la vida de un modo que le hace vivir tranquilo, en paz y feliz. ¡Saludos para la abuela! Y ahora me encuentro con las protagonistas de esta obra, las que representan a la Virgen María. Muy bien, la verdad que todo muy en grupo, como que no, yo por lo menos no me siento como muy protagonista, tampoco es como que todos, todo es un grupo, es un equipo y bueno, nada, re bien, re divertido todo. Cada una de las chicas está representando una Virgen diferente, ¿ah? Yo soy la Virgen de Fátima. Yo soy la Virgen de la Paz, que aparece en Mechugol. Yo soy la Virgen del Rosario de Ibatín, que aparece acá en Tucumán. Yo soy la Virgen del Urdes. Yo soy María de Jerusalén. Yo soy la Virgen del Corazón de María. ¡Un saludo para la abuela! ¡Un saludo para la abuela!